La región está mucho mejor preparada que en el pasado, pero siempre hay la necesidad de revisar con mucho cuidado todos los planes de preparación, mirar las medidas que se deben implementar, orientar a los viajeros, orientar los servicios de salud públicos y privados, para que si llega una persona con síntomas respiratorios, es muy probable que personas que salieron de regiones donde hay la transmisión, que hoy día es solamente en China, puedan llegar a un país de Latinoamérica o del Caribe. Para eso es necesario que el país esté preparado con su sistema de vigilancia muy alerta para detectar inmediatamente y adoptar las medidas para impedir la propagación del virus para otras personas. Gracias por ver el video.